Buen día, señor presidente, con su permiso, compañeras, compañeros. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 6 de abril del 2022. Primera noticia, se propaga noticia falsa y se acusa a Aerolínea de promover la revocación de mandato. El 2 de abril circuló la foto en redes sociales de un vuelo de la Aerolínea Volaris, donde se observa un pasajero con un cartel que llama a participar en la revocación de mandato el próximo 10 de abril. La foto circuló profusamente, se viralizó como se dice, pero con el mensaje de que la Aerolínea estaba promoviendo el ejercicio de la revocación de mandato y repartía banderines entre los pasajeros de sus vuelos. Esta información resultó falsa, basta ver la fotografía para darse cuenta. En las redes se calentó tanto el tema que la empresa Volaris respondió y desmintió estas versiones. Dice Volaris, la foto es tan solo un cliente viajando con nosotros, cuya ideología es tan respetable como la de otros clientes. En ningún momento los artículos de equipaje de mano representan propaganda o la postura de la aerolínea. El reporte índigo publicó la nota sobre la polémica, pero sin aclarar que la empresa se había deslindado de los señalamientos. Cuando la oposición carece de argumentos, hasta es capaz de decir que el gobierno cambiará el color del mar. Se han difundido tantas mentiras sobre las obras del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hasta los senadores de la oposición se las creen. Aquí vemos a la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, quien asegura que con la construcción del Tren Maya el gobierno hasta cambiará el color del mar. No es broma, vamos a verlo. Bueno, ver para creer. Lo que dijo es verdad, aunque sea falso. Vemos, por favor. Estos cuates de Morena y del gobierno de López Obrador. Con este capricho del Tren Maya van incluso a cambiar el azul turquesa del mar. Fíjense nada más, digamos, lo letal, lo dañino que puede ser un gobierno ignorante y un gobierno populista. Dice, fíjense lo dañino que puede ser un gobierno ignorante y un gobierno populista. Fíjense hasta dónde ha llegado la oposición. Pues ver para creer. Vamos con la siguiente. El conductor de radio, Carlos Loret de Mola, busca desesperadamente ser la figura de la oposición. Con tal de lograrlo, no le importa publicar notas falsas, difundir filtraciones presentadas como investigaciones periodísticas, dar como verdades lo que son suposiciones, inferencias o rumores. Sin embargo, Loret de Mola no dice nada de sus propiedades. Ni de sus 13 departamentos en la Ciudad de México, valuados en unos 100 millones de pesos, ni siquiera de su departamento en Miami, Florida, que vale otros 100 millones de pesos. ¿Quién pompó? Diría Chico Che. Pero Loret guarda silencio al respecto. En los reporteros MX se publicó un reportaje sobre el depa del lujo cerca del mar que se compró Loret de Mola, en el corazón del Centro Financiero de Miami, Florida. En las páginas de Bienes Raíces advierten que se trata de una de las zonas más lujosas que alberga clubes nocturnos, de golf y restaurantes costosísimos. La página de la inmobiliaria Silo calcula que los precios de la compra-venta de los departamentos del conjunto van de los cinco a más de seis millones de dólares, es decir, unos 100 millones de pesos para arriba. Pero concluimos. Esperamos que el periodista Loret de Mola nos diga algo sobre sus bienes, porque ya se parece al nopal, cada día le descubren nuevas propiedades. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.